Hoy vamos a hablar de la psoriasis pústulosa generalizada. La psoriasis pústulosa generalizada es una enfermedad inflamatoria rara, grave, ya en el nombre está la palabra generalizada, que nos da una idea de que afecta a muchas zonas del cuerpo, en el nombre también aparece la palabra psoriasis, porque clásicamente se la consideraba un tipo de psoriasis, aunque lo que vamos a ver no son las típicas lesiones de la psoriasis en placas, esas placas rojas y con escamas. Lo que vemos aquí es eritema y muchos pústulas, que son granos con pus, que no son infecciosos, porque la pus es estéril, y que producen una sensación de dolor y quemazón en el paciente que lo padece. Es una enfermedad rara, afecta más o menos a menos de dos pacientes por millón de habitantes, más o menos. Hay zonas del mundo como Asia, donde es más frecuente, pero aquí en Europa es raro. Algunos de los pacientes tienen antecedentes personales de psoriasis en placas, aproximadamente la mitad de los pacientes, y en algún momento de su vida, porque tienen algún desencadenante, como puede ser una infección, como puede ser un fármaco, como puede ser el embarazo en las mujeres, pues pueden tener un brote de este tipo de psoriasis, un brote grave. Además de las lesiones en la piel, estos enfermos pueden tener síntomas sistémicos, como fiebre, como malestar general, astenia, y el cuadro suele ser muy agudo, de un comienzo brusco, y por eso muchos de los pacientes acuden a urgencias, porque son cuadros de urgencia vital. Entre los desencadenantes, además de infecciones, fármacos, el embarazo, también está el estrés. El estrés, pues como en otras formas de psoriasis, situaciones estresantes, pueden desencadenar brotes de psoriasis pustulosas generalizadas. Estos cuadros son de, cuando debutan, suelen tener un debut abrupto, ¿no? El paciente de repente, pues le aparecen estas lesiones, se pone rojo, le salen muchas pústulas, se encuentra mal, le duele la piel, se encuentra con fiebre, se encuentra con cansancio, y muchas veces tiene que acudir a un servicio de urgencias. En muchas ocasiones, además, el paciente necesita hospitalización, porque, bueno, pues tenemos que, cuando, sobre todo cuando debutan estos cuadros, hay que diagnosticarlo, hay que hacer una biopsia, hay que estudiar al paciente, y hay que poner un tratamiento que sea rápido, y que controle los síntomas, porque además, estos cuadros, cuando son muy generalizados, pues la piel se inflama, y esto puede ser un foco de entrada de gérmenes, y uno de los riesgos de estos pacientes son las infecciones, las sepsis, ¿no? Entonces, como digo, sobre todo en los debuts de la enfermedad, pues a veces el paciente necesita ingresar en el hospital, y, pues eso, a veces repercute, pues no puede ir a trabajar, evidentemente, no puede estar con su familia. Una vez que ya está diagnosticado el paciente, y ya recibe un tratamiento, y podemos controlar la enfermedad, en los siguientes brotes, ya es más raro que el paciente tenga que hospitalizar. Los siguientes brotes, en general, no suelen ser tan llamativos, como el brote inicial. Además de lo que podamos hacer de tratamientos, es importante, pues el estilo de vida, como en todas las enfermedades crónicas. El tabaco, se ha visto que, por ejemplo, para otras formas de psoriasis pustulosas, las localizadas, las que afectan a palmas y plantas, el tabaco se ha visto que es un trigger y es un factor agravante, o sea, el no fumar o el dejar de fumar, pues, podía ayudar a controlar la enfermedad. El alcohol, también puede descontrolar una psoriasis, o sea, el no consumir alcohol en grandes cantidades, también puede favorecer el control de la enfermedad. El llevar una vida activa, una dieta mediterránea, una dieta saludable, todo eso, como para otras enfermedades crónicas, insisto, puede servir de ayuda, para controlar estos cuadros. Los dermatólogos, pues, somos las personas que más podemos ayudar a los pacientes que sufren estos problemas. Y aunque a veces necesitamos de otros especialistas, porque, como he mencionado antes, algunos de los pacientes, además de afectación en la piel, tienen afectación articular y a veces tenemos que, pues, llevar al paciente junto con nuestros compañeros los reumatólogos. También a veces estos pacientes tienen, pues, problemas de hipertensión, problemas de, de dislipemia, tienen algunas comorbilidades, como en la psoriasis, en placas, la psoriasis vulgar. Y esto hace que el abordaje de estos pacientes a veces tenga que ser multidisciplinar. Tenemos que verlo, pues, con un médico especialista de medicina interna, especialista en riesgo cardiovascular, un endocrino para que nos ayude a controlar el peso. Pues, en esta enfermedad se ha visto que la inmunidad cignata es muy importante y dentro de la inmunidad cignata se ha visto que la interleuquina 36 juega un papel muy relevante. Hoy en día hay en marcha varios estudios con algunos fármacos que van dirigidos a esta diana, a la interleuquina 36.